Nadie sabe lo que estoy sintiendo Como el dolor día a día va creciendo Escondido en mi ser Si contigo todo era diferente Porque tuve que fallar El desorden se apodera de mi mente Porque conmigo no estás Y extraño tanto Tu presencia al amanecer Vivo lamentando En mi presente tuya no estés Extraño tanto, tanto Tu presencia cada mañana Vivo lamentando En mi presente tuya no estés Y que te pasa que te noto afligido Que tu piensas que acaso yo ya no estoy contigo Buenos momentos juntos siempre hemos vivido Y en el día malo juntos siempre hemos vencido Y levanta tu mirada que no ha pasado nada Solo es un mal momento Pronto vendrá la calma Después de la tormenta siempre sale el sol Tómate hoy de mi mano te sostiene mi amor Y aunque pienses que no Yo sigo aquí Siempre a tu lado Velando por ti Siento lo que sientes cuando tu lloras Pero ya no me buscas tuya No oras Si dejaste que tu orgullo te lleve hasta las nubes Entonces dime como quieres que yo te ayude Te fuiste de mi lado escapando de mi amigo Regresa a casa sigues siendo hijo mío Y extraño tanto tu presencia al amanecer Y voy lamentando en mi presente tuya no estés Extraño tanto, tanto tu presencia cada mañana Y voy lamentando en mi presente tuya no estés Yo sé que no es fácil para ti, tampoco lo es para mí No me gusta verte llorar, tampoco me gusta verte sufrir Me gusta verte sonreír todo el día Que tu sonrisa para mí es una melodía Y regocija mi corazón El escuchar tu voz en una oración o en una canción Me gusta verte sonreír todo el día Que tu vacío se llene con mi compañía Escucha mi voz que te llama Que te dice que vuelvas a casa que ya no esperes más Y extraño tanto tu presencia al amanecer Y voy lamentando en mi presente tuya no estés Extraño tanto, tanto tu presencia cada mañana Y voy lamentando en mi presente tuya no estés Nos llevamos tanto tiempo analizando Dónde estamos y cómo estamos Que pasamos por desapercibido lo más importante Que Dios nos ama cuando somos fuertes Pero también nos ama cuando somos débiles Esto es Palabra para la Calle Gracias Señor por haber puesto a las personas correctas en este proyecto Porque a ti sea toda la gloria y toda la honra Te lo dicen tus hijos Linaje de Reyes 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 Linaje de Reyes